Muy buenas a todos, aquí Kairos que se está emitiendo desde... BD1, ¿dónde estamos? BD1, estamos en Cepho, coño, claro, el planeta Cepho El planeta de los Cepho, un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order Pensaba que era un cofre, digo, ya estamos con la broma Y seguimos con nuestro... Seguimos con nuestro amiguito Padawan, porque técnicamente no es Jedi Ya has conseguido Una puñadura de espada láser... bueno Ah, por aquí Seguimos tras la pista de... a ver si podemos encontrar Cosas sobre Córdoba Para aplicar la restauración de la Orden Jedi O Jedi Yo que siempre había dicho Jedi, pero como me dicen aquí Jedi, pues... no sé Esto va a acabar muy mal ¿A que sí? Ah, pues... pensaba que iba a ser peor O sea que se me va a romper el hielo o cualquiera de esas mierdas Ah Atajo Wow Apunta al suelo, hijo de puta No apuntes Y me ataca al otro Odio los putos bichos de este juego Los odio Los odio Joder A más de que los parió a todos con los putos... Con los putos animalitos que no hacen más que atacar a los cabrones A ver, toca eso Y no saca un sinumorfo, eh Esto es muy... nostromo Hemos ocupado cefos siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes El emperador, entonces... El planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera Y la fauna está acabando con más y más soldados Muy mal No es para mejor ser de puta No vamos a poder cumplir nuestras órdenes Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología O sea que... Esto era... Eh... Vale Te supongo que esto era para... No, porque hay soldados, o sea... O sea, hay gente aquí... O sea, hay gente destinada aquí para hacer nada Para morir con los animales Pobrecillos O sea, una cosa es que te manden a una misión para... Yo que sé Por mil cosas Y ya Esto va a acabar muy mal Venga, hasta luego Hola, ¿y ahora por dónde? ¡Qué burrada! Eso ha tenido que doler A ver Daño un cofre Espera Que estás drogado Que sea importante lo que hay aquí Y me estoy sacrificando probablemente la vida ¿Qué es? Material... Dura cero Vale, creo que tengo que subirme a él Cuando caiga O sea, pega O sea, pega Pega Ganso Pues no sé No veo... Quita No veo nada que digas Uy, me interesa La pared Venga, soy imbécil Otra vez he hecho lo mismo ¿Cómo te deseas coger? Engancharme a la pared Ataca Soy un mago del piso persiano No sé por qué Vete, rápido No Vale Gracias ¿Cómo lo habrán sabido? Descansar Sí, sí Me da Me la sopla O sea... Pirilí A ver un tema Me pregunto si... Ya puedo ¡No vas a pagar! ¡Nos voy a disparar! ¡Acabaremos contigo por eso! ¡No vamos sufriendo bajas! ¡Lo conseguí! ¡Parad! ¡Va al ataque! ¡No te levantes! ¡Lánzalo! ¡Debería curarme estas heridas! ¡Uf! Necesito un taller ya Porque encuentro un montón de cosas Para la armadura O sea, para la espada Y no sé qué significa Si mejora la calidad O solo para... ¿Algo que podamos usar? Pintura Caza estelar A ver ¡Hombre! Está guay Pero para camuflarse Vamos a ponerlo, ¿no? Para camuflarle Por si acaso No que sé Fijamos que esto es de verdad Fijamos que las... Que la pintura Vale mucho ¡Adiós! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Ahí estamos ¿Ves? Esto es lo que yo me pensaba Que iba a ser antes No tenía tanto miedo Perfecto He encontrado algo ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba El Imperio no sabrá Que estuvo aquí Entonces tenemos ventaja Por ahora O sea, que tiene que... ¿Cómo lo sabe? O sea, yo no entiendo nada No se ha escuchado nada Por el estilo No se ha escuchado ¡Mari Dios! ¡Ataca! Interesante Vamos por buen camino ¿Por la estructura será? O sea, parece antiguo Es lo único que he podido sacar de aquí ¿Y para eso tanto análisis? ¿En serio? ¡Wow! Vale Uy, el per... El... El... Caballo perro ese Ya verás tú la risa Ya verás tú la risa El caballo perro De lo que pueda Los racasones ¿No hay nada más? Joder, es que... Decidme que esto... Esto es Uncharted, tío No me jodas Hostia, ¿cuántos hay, no? Vaya, hombre Adentro Vale Ya, ya se va acostumbrando Ah, había algo dentro Nueva empuñadura para la espada láser Adquirida Deber y determinación Me encanta que porque se mueven como el Kendo, ¿sabes? No me ha pillado, ¿no? Me ha pillado, sí No, pero a Procal que tiene delante Agiliboyas Media vida afuera Bueno, hasta un vuelvo Es que la mitad de la vida de un golpe me parece Necesito uno Me parece una burrada lo de que te quité la mitad de la vida de un golpe A ver, que también es que estoy jugando en dificultad Es que no sé qué dificultad es Porque por la descripción que ponía en el título era normal Pero luego de dos golpes te matan Así que no sé hasta qué punto eso es normal Pulsa para bloquear Venga, baja Ay, que baja Pues eso me puedo aprovechar, o sea Y aprovechar ¿Qué es eso? He visto una sombra de un pájaro muy grande Voy a sacarme primero por allí A ver qué hay No hay tiempo Ah, vale Si tú lo dices, pues entonces será por ahí Nunca había visto una tormenta como esta Esa esfera me suena, ¿no? Sí, es increíble Anda Que fluya Puedo tocar Este esfuerzo Ah Ah Ah, espérate Ahora ¿Tengo que pegar o algo? ¿A lo mejor tengo que escanearla primero? Ah Amigo mío Creo que este es el lugar Cepho más antiguo que hemos descubierto A pesar de mis reservas No logro apartar la cámara de bógano de mi mente Sus visiones dieron forma al destino de toda una cultura Debo entender por qué Estos son los putos proteanos No me jodas Tengo que seguir bajando ¿Esto va a parar de bajar en algún momento? Tengo que salir de aquí ¿Y por qué hay una puerta roja ahí? O sea, porque... Bueno, una puerta roja no Parece una rotura ¿Por qué hay una rotura ahí? Estoy en la tumba Esto porque brilla Ni rastro de ellos ¿Y de Córdoba? Aún no sé qué debo encontrar Es un poco... Excéntrico Dímelo a mí Pero no nos habría enviado aquí para divertirse Abre la mente El ojo de la tormenta La tripulación viajó al mundo natal de los Cepho En busca de las tumbas que había mencionado Córdoba Y descubrieron que el imperio había ocupado el planeta Para desenterar artefactos antiguos La directiva, cuyo nombre en clave era Proyecto Barreno Quedó interrumpida cuando los vientos magnéticos de Cepho Resultaron ser demasiado fuertes Ahora, Cal y BD Se encuentran en una antigua tumba de Cepho Buscando mensajes de Córdoba ¿Qué? ¿Tengo que empujar la bola? Igual sí, ¿eh? Me meto así con la fuerza Y la empujo Intuyo que aquí me van a dar el poder de mover las cosas, ¿verdad? Mira, no quiero ni golpearlo No quiero ni golpearlo Tiene pinta de ser lo más asqueroso ¡Ay, míralo cómo me ha subido para pasar! ¡Qué monada! A ver Es Congus ¡Ah! Esto es lo que mencionaban los soldados Evita el contacto y rodea con cuidado la vaina central Pueden usar su núcleo explosivo como defensas contra otros enemigos Pensaba que me iba a matar o algo ¡Ay, mierda! Pero ¿por qué se enfoca automáticamente al otro? Me van a matar Eran tres y yo estaba en la pierda de vida O sea, me vais a hacer ¡Hostia! ¿En serio me vais a hacer pasar otra vez por...? Espero que no ¿Me vais a hacer pasar desde arriba del todo para acá? Ah, yo estoy aquí de nuevo A ver Mira una cosa No, el camino está cortado ahí No, no había nada Que he estado pensando Y es posible Que la justificación que den para que los enemigos se regeneren y todo esto Sea que Que al estar tú Meditando en el punto Lo que tú estás viendo es una Previsualización de lo que va a pasar como Jedi En plan de Si hago esto Estas preguntas que están meditando Si hago esto, pasa esto Si hago esto, tal Mira, ya está Esa ahora sí ¡No! Ya está Si es que encima Luego está el factor Luego está el factor miedo El factor de ¡Ay! Voy a perder algo O el factor este De son mucho Yo no puedo Que eso La mentalidad O sea, yo es que de vez en cuando Me ven O sea, con esta mierda me vengo muy abajo Con los animales me ven muy abajo Coño, ¿qué es que ha salido? ¿Dónde ha salido, tío? ¡Ah, venga, tío! Ese ataque es una mierda Te lo juro Te hago doble de daño Porque lo ponen el guión Debería curarme esta herida Esto huele a trampa Que tira para atrás Y estos sitios deben estar Limpios Impolutos Pero no Mi espada no corta nada ¿Has sido tú ese ridito? ¿Vete? Ah, vale No sé hasta qué punto ¡Hola, Tomb Raider! ¿Cómo están? ¡Hijo de puta! Esto estoy todo un ridito ¡No me jodas! ¡Oh, punto de meditación! ¡Perfecto! Voy a descansar Recargo el vial y la vida Y ya está ¿Y ese brillo es rojo? Vale, estoy chido así que por aquí Tengo que volver Esto Esto lo puedo mover Me falta contexto Me falta puto contexto Yo no entiendo O sea, sé que tiene que haber una fuerza O sea, tiene que haber una habilidad Que es mover esto a la fuerza Ah, espérate No, no va a hacer falta Es algo tan simple como esto Mirada ¡Estira el brazo! ¡Pero hijo de puta, estira el brazo! ¿Qué eres allegabas? Este igual... Es que no llegas y te pego... ¡Hostia! Venga Me lo compro Me lo compro Es porque en esa no llegaba Wow, los frames Los frames Si pego un salto en el... Ah, bueno, no, en cualquier caso Yo he enganchado el sal de aquí Y ya está Pero bueno Ah, por aquí Entonces tengo que calcular el salto, ¿no? ¿Salto por aquí? Y ahí está Quieto Quietos Quietos Todos Esas mierdas no las aguanto Te lo juro Ahora Ah, yo... Yo os digo ¡Ay, cojones! Pero tío Pero mira esa mierda Mira esa mierda ¿Hay algo que no estoy entendiendo yo? ¿Cómo va esto? ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Es que no lo entiendo, tío Es que es muy cerdo el bicho ese Y yo me quejaba de... No, otro Pisa Antes de petar Déjame pasar por aquí A ver ¿Y esto qué hace? ¡Perdón! Ah, vale No, te voy a pasar ahí por Wurzy Pues... Porque emergen No sé por qué Hola ¿Y por qué se regeneran los cabrones? Si le meto con el... O no Es que explota ¿Qué consigo con esto? Aparte de que exploten del miedo y tal Es que no... ¿Por qué no tienes un blaster? ¡Arma de Dios! Voy a saltar a ver qué pasa No ha pasado nada, ¿verdad? O sea, este es el sitio por el... ¿O no? ¡Wow! ¡Señor! ¡Hola! ¿Eres amigo? Ah, Dios Ya otro día quedamos ¡Venga el combo! ¿Qué cojones acaba de pasar? Estoy mirando Antiguo automata construido... ¡Uy, qué guapo! ¡Mira eso! Fuerte, lento, protegido por un núcleo de energía central Cuando brilla se puede extraer el núcleo de energía con una fuerza externa Y cierta habilidad para asestar un golpe crítico Gracias Gracias por la información Un poco tarde, pero bueno Un antiguo automata construido por los Cifo Cuya función principal podría consistir en proteger lugares sagrados Ya que aún se desconocen los detalles de sus habilidades Hay que proceder con extremo cuidado entre ellos Son fríos e indiferentes y no atacan por malicia o por defenderse Sino debido a una respuesta programada contra los intrusos Es lo que tiene ser una máquina Propinan golpes poderosos e imbloqueables Y pueden resultar especialmente peligrosos en una zona cerrada En la que no haya espacio para esquivar sus ataques Su vulnerabilidad principal parece ser el núcleo de energía Que tienen en el centro del torso Cualquier disrupción en ese núcleo podría desactivarlos ¿Eso sí oí yo entonces? ¡No! Quiero... No lo puedo romper Ah, que me he hecho mierda ¿En serio me he hecho la mierda? ¿Con daño por caída? ¿Está de esa mierda ahí? Vale, a ver ¿Qué cojo en ese? Ah Por favor, bichos, no, ¿eh? Porque yo ya no puedo más ¿Qué ha pasado? ¿Qué escaneas? Estatuas antiguas Esas estatuas se esculpieron en los muros naturales de la cueva Representan al cefo portando esferas Probablemente como los que proporcionaron energía a sus tumbas Proporcionan, perdón Eh, vale, pues... Ok ¿Y eso por qué se pone en rojo, tío? Supongo que aquí aprenderé el agarrón ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en rojo? Que me indica la barra de vida, el BD El BD Como nunca me doy cuenta Cuando me quiero dar cuenta ya estoy muerto, pues No sé qué ha sido eso Vale, venga La droga Ah, guay Esto no tiene gracia Gracias Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella La fuerza es lo que nos protege Los obstáculos son lo que define la senda Lo que se interpone, forma el camino Ahora, otra vez Pulsa R2 para usar el empujón Anda Pues venga, hay más Es que ha salido para arriba, coño Toma Vale, pues tírame más piedras Tonto Lo que se interpone, forma el camino ¿Ves? Tenía que aprender algo como un empujón o algo así ¿Ves? Es que soy un crack Yo no quería hacer esto Pero es que le he visto No me he metido antes por si acaso O sea, no sé ¿Dónde me lleva esto? ¡Abajo! Mira tú por dónde Este guardián fue destruido hace tiempo Guardián de la turma Este hay más de mucho tiempo ¿Has encontrado algo, BD1? Hierro es liviano ¿Dónde está ahí? Perdón Vale, es por aquí ¿Y dónde he roto la puerta? Vale Nos vamos a encontrar aquí a Nathan Drake Yo lo digo ¡Uy! Amigo, mira los detalles de esta corteza Los surcos característicos Solo puede ser un árbol broshir de Kashyyyk Hora de llamar a un viejo, amigo Si los Zepho tenían contacto con Kashyyyk Bien puede ser que el jefe Tarfun lo pueda saber Supongo que ellos lo sabrán Supongo, a ver Influencias de Kashyyyk Durante la expedición de Zepho El maestro Córdoba Descubrió un templo dedicado al sabio Eiltram ¿Eiltram? ¿Eiltram? La expedición reveló más misterios de la antigua cultura Incluida su fascinación por Kashyyyk El planeta natal de la civilización Wookie ¡Uuuh! ¡Vamos a ver Wookiees! Deseoso de saber más el camino de Córdoba ¡Eh! Ha habido un fallo ahí Ha habido un fallo de traducción Porque les cuesta ver Córdoba con V y sin acento El camino de Córdoba lo llevó a Kashyyyk Donde buscó las ayudas del jefe Wookie Fairford Su viejo amigo ¡Uf! No tengo fuerza ¡Hostias! ¡Venga lanza tu! ¡Joder! ¡Joder! ¡En serio, macho! Iba a lanzarte el ataque ese ¡Ay! ¡Que no tengo! Vamos a matarme porque Ahora mismo no tengo nada Tiene muy... Es que no sé, tío No sé cómo deciros Lo noto súper raro de esquivar Y en este caso, por ejemplo En Judgement, por ejemplo Tampoco pasaba nada Si no esquivabas Te lo podías tanquear Pero aquí no Aquí no me lo puedo tanquear Ni de coña A ver, amigo ¿Qué tal? Joder, sí que se me ha cortado A ver Si era muy easy Si es que era super easy ¿Esto qué? ¿Puedes escanear? Un sarcófago esto Un sarcófago de Eilram Un antiguo sarcófago cefo Que contiene los restos Del sabio Eil... Eil... Eitram Es que no sé si es una L Una T Porque parece... Bueno Fue el primer cefo En establecer una relación Con los saltantes de Kashyyyk Llamaba profundamente El verdor del planeta Ahora Sus restos están enterrados Para siempre Bajo las raíces Del árbol Roshir Petrificado Venga, coño Nuevo destino Kashyyyk Unas habilidades disponibles Localizar... Vale Eso sí lo sé Me vas a dejar... Ah, vale Digo Que cojones Que ahora podemos aprender A ver Quiero ver las habilidades Vale Básicamente es esprintar Y atacar Uh... Esa mierda mola, eh Esta mierda me la quiero pillar ¿Hay algo que dé más vida? Es que también me quieren... Es que también quiero más vida Porque me la necesito Eh... Recupera vida adicional Cojo esta y luego cogeré la de la patada Para la patada suena muy bien ¿Y este? Este es muy lío y eso me gusta Me gusta mucho Vale Ya está Ahora supongo que tenemos que salir Y ya está, ¿no? Ah, no Por aquí no es, ¿será? O sí Yo interpreto que sí Porque por ahí hemos ido Y por ahí no hay nada más Espera un momento Vaya, hombre ¡Hostias! ¿Pedir ayuda? What? Sí, necesitaremos más que viento Para mover esa cera ¡Ah, coño! Sácate el núcleo Ahí le vas Ahí le vas Y ya está Puntabilidad Y ahora lo que supongo Es que este puzzle Es que realmente No sé si este puzzle Tengo que hacerlo ahora o no A ver, si me meto ahí ¿Qué hace? ¿Y este camino A Moria O a Narnia Ah, me lo atajo ¿O no? Afuera Amiéntalo ¿No? ¿A colarlo? ¿Lo tengo que colar aquí? Pero mi pregunta es ¿Cómo? A ver Un momento Así yo te empujo esto Así Pero aquí, joder Espérate A ver Yo quito esto Toma por culo Ya no necesito el viento Ni nada Entonces ¿Dónde está la fe? Joder Oye Espérate 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 Yo creo que ya lo he pillado Y también creo que la bolita sola la ha pillado No Quieto ahí Ni se te puto curra A ver Esto Estoy jugando al golfo A las peloticas Vale Y esto A ver Guapa Guapa Ah Esto ¿Qué ha pasado? Amigo mío Esta tumba es realmente fascinante Ya, sí Todo eso Muy bonito Pero lo siento Ya por probar Digo A lo mejor es más débil En este lado No sé A lo mejor estoy volviendo a casa Si quiere Puede ser Que haya hecho el pool De Sincri O sea Que esto no sea un premio Ni nada Por el estilo Hostias Gilipollas Y ahora esta esferita Ah, pues sí Es un camino para volver Pero el puto viento me la va a liar, ¿no? O no me la lian lo suficiente A ver ¿Si activo esto? Madre mía ¿Dónde acaba la pelotica? Vale Lo compro No solo el viento Sopla a través de las campanas Voces Del pasado Ahora O sea ¿Puedo paralizarla? ¿Y aflojarla? A ver Que también me estoy Creo que me estoy complicando La vida de sobremanera Pero bueno A ver ¿Le puedo paralizar? Y Tirar Sí Me estoy complicando De sobremanera A ver Está aquí la puñetera Espérate Breaking ball Activado A ver ¿Y esto qué hace? Con esto lo mantenemos Más o menos Alineado Para que yo ¡Pup! ¡Pup! No te vayas No te vayas ¡Pup! ¡Hijo de puta! Que no Que pup He dicho Pero Pero serás mierdas Ahí He hecho dos puzles Yo solito ¿Ya está? Espera Espera Yo pensaba que era parte de la historia Pero no Era para rituales De meditación Cefo Entrenaban a usuarios De la fuerza Una reliquia de meditación Mira tú que guay Lo que me quiere decir Que no era por aquí Que no ARE por aquí No 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 ¿Qué estoy haciendo con tantas bolitas? O sea, ¿qué voy a decir? Mira, ahí hay una colocada ¿Y esto dónde sale? ¿Y estos? A ver No, 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 no Bolita no Bolita no Es que no hay otro sitio para poner otra bolita, ¿no? Porque esto era para ajustar, esto también Ahí en el centro para hacerla subir A lo mejor sí A ver No le toques las bolas al octavo de colapolitas ¿Cuál tenemos suerte aquí? No está la pelota No está la pelota No te caigas Vale, 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 vale Te pillo, te pillo, te pillo Te encalza, te encalza ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¿Pero sí? Compu... Uy, 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 uy Ah, no, sí, la tengo que tirar de verdad ¡Pelota! ¿Qué ha tocado ahora? Con esto que ha activado Ah, el ascensor de vuelta ¿O no? A ver Ah, sí, de vuelta Hostia, me llamó una hora ya Espera, que estoy bajando El obstáculo es el camino La tumba de Itram En medio de la tormenta enorme Caí, perdón, Cal y BD1 Encontraron la tumba de Itram En su interior Cal tuvo una visión de su antiguo maestro Yoro Tapal Yoro, perdón, Tapal Que lo ayudó a redescubrir su habilidad De empujar objetos con la fuerza Cuando se iban, Cal y BD Encontraron otro holocrón De Córdoba Que los envió a Kashin ¿Estoy subiendo? ¿Estoy bajando? ¿Estoy subiendo? Sí Sí, tiene la pinta que estoy subiendo De tumba en tumba Porque, jaja Oye, pues los puzzles El puzzle era sencillito, eh O sea, no tarda mucho Que no ha sido como en otras ocasiones Que he metido 30 minutos O 40 o 50 minutos En un puto atasco También te digo Vale Pues yo creo que ahora sí que sí Acabamos de abrirle el camino al imperio Sí Pero yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Ahora vamos a meditar un poco A ver Tengo un punto de habilidad Que le voy a dar al Había dicho que sí o sí se lo daba Al patadón Pero es que luego este A ver A ver, eso no me interesa A ver Si mantienes pulsado Freno ¡Oh, qué guapo! Esa mierda me gusta Pero claro, gastaría mucha más energía O sea, mucho más Mucha más fuerza Si mantienes el empujón Empujarás a los enemigos Y dejarás expuesta a los enemigos grandes Puede estar bien Pero de momento me quedo con esta Se topara esta mierda de bicho Hijos de fruta En fin, chicos Ahora sí que sí Lo dejo por aquí En el próximo episodio Nos enfrentaremos al imperio Y saldremos de aquí airosos Espero Supongo que habré dividido Este episodio en dos Porque son 55 minutos Que es lo que llevo grabado Espero que os haya gustado Dejad vuestro like si así Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Hasta luego